El sínodo El sínodo me parece que es una gran oportunidad que nos ha dado el Espíritu Santo en el corazón de Monseñor Poli que tan generosamente nos ofrece esta oportunidad para renovarnos, para encontrar ese Jesús vivo que tiene que estar en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en toda la Iglesia de Buenos Aires. Sin un Cristo vivo en la Iglesia es imposible que podamos evangelizar y que podamos transmitir esta buena nueva que es ser parte y ser familia en Jesucristo. Me parece que es una oportunidad pero que además está creciendo de a poco empezó muy despacito y que ha ido creciendo para que finalmente después de esos cuatro años pareciera que va a haber una explosión del Espíritu Santo en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!